Un, dos, tres, y... ...y si la lluvia desfiguró... ...la doctrina y el amor... ...y si caer es el primer paso... ...y no el último... Las flores que dejaron señales... ...tantas horas nos sepultan... ...enseñamos nuestras cartas... ...y tus hombros se perdieron... ...déjame pedir tu sonrisa... ...y sin bendigar tu amor... ...déjame que sea el camino... ...que nunca jamás cerró... ...y si lucha cuando vayas a caer... ...seré tu aliento... ...se hace gritar... ...seré tu paz... ...cuando te vea enfurecer... ...soy el temor... ...de verte marchar... ...y cómo dar de beber a futuro... ...cuando sus sentias mi dolor... ...volveré a ser junto... ...díte mi rencor... ...de entre la puerta... ...del último abrazo... ...déjame pedir tu sonrisa... ...y así mendigar tu dolor... ...déjame que sea el camino... ...que nunca jamás... ...nunca jamás se borró... ...déjame pedir tu sonrisa... ...de entre la puerta... ...de entre la puerta... ...de entre la puerta... ...déjame que sea el camino... ...que nunca jamás... ...nunca jamás se borró... ...déjame pedir tu sonrisa... ...de entre la puerta... ...de entre la puerta... ...nunca jamás se borró... ...nunca jamás se borró... ...nunca jamás se borró... ...déjame pedir tu sonrisa... ...y así mendigar tu corazón... ...déjame que sea el camino... ...nunca jamás se borró... Gracias por ver el video.